Cargando grandes arreglos de flores en sus espaldas, cientos de campesinos participaron en el desfile de C. Eterros en Medellín, Colombia, este domingo, el último evento de la famosa Feria Anual de las Flores. Para los participantes, el desfile es una tradición que reúne tanto a jóvenes como viejos. La generación en este desfile de mis abuelos, después de mi tío, y ahora es mío. El desfile comenzó en 1957, cuando un local de Medellín invitó a floristas de las aldeas cercanas a marchar en la ciudad para mostrar sus arreglos coloridos. Participantes mayores llevaron versiones pequeñas de los silletes en sus espaldas, mientras que los participantes más jóvenes y fuertes realizaron arreglos más elaborados. Para el participante Juan Carlos González, la oportunidad de compartir la experiencia con su hijo hizo el evento inolvidable. Esto es un orgullo, uno saber, no recibirlo en la prensa y no recibirlo en el niño con un abrazo de esos. Creo que es algo inolvidable que uno se sienta apoyado por un hijo, que uno venga por el camino y que llegue el hijo y lo reciba uno de esa forma que lo recibió uno. Es algo que le queda a uno. Muchos de los participantes del desfile viajaron a Medellín desde la zona montañosa cercana de Santa Elena, donde las familias se han dedicado a la producción de flores por generaciones y consideran la silleta como una fuente de orgullo. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.